Bueno, fíjense, estamos en Valdemaqueda, seguimos recorriendo el Camel Trophy, el Caminito, este lugar hermoso que queda a 80 kilómetros más o menos de Madrid. Fíjate que rocoso es esta parte con los árboles, pescla de Tandil, Tucumán, Santiago del Estero y Salta. Tenemos toda una mezcla, toda una farándula y una fauna hermosa, diríamos, farándula, le mandó. Bueno, pero qué sé yo, estamos contentos y recorriendo el lugar, hermoso lugar, hermoso.